Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con la arquitecta Jennifer Amy, arquitecta muy buen día. Hola, buen día. Encantados de regresar acá a las bellas calles de Tepatitlán. Platícanos qué vamos a ver el día de hoy, arquitecta, por favor. Bueno, les voy a mostrar un proyecto que acabo de terminar, es sobre un terreno de 7 por 17 y medio, 122 metros cuadrados de terreno, una casa de dos plantas para una nueva familia. Excelente, arquitecta. Ya estás haciendo maestría en estas dimensiones de terreno, ¿verdad? Sí. Bueno, al ingreso tenemos cochera para dos vehículos. Igual siempre las dejo preparadas para que pongan el motor y las puedan hacer eléctricos, ya no tengan que hacer ningún tipo de ranura. ¿Qué instalaciones dejas para el motor? Ya todo está preparado para que lo pongan a cada motor separado para ambos portones. Ah, ok, ok, ok. Ajá. Las salidas eléctricas. Son dos motores, entonces. Así es, para dos motores. Y como abaten, ¿verdad? Así es. Son plegadizas hacia afuera. Ajá. Ok. Sí, la hoja siempre es hacia afuera. ¿Y cuánto te queda de espacio interior? Aquí tenemos cinco y medio de fondo en cochera. Y ya con esos cinco y medio ya cierra bien. Sí, perfectamente. El único vehículo que realmente no cabe en este espacio es una camioneta grande doble cabina. Esas miden seis, doce, seis metros. Entonces, ese es el vehículo que no. Y siempre le digo al cliente, cuando viene a ver la casa, si tiene un vehículo de ese tamaño, que sí esté consciente, que no va a caber en la cochera para no vender un engaño. Claro. Venderlo o que el vehículo que realmente cabe perfectamente en la cochera sin ningún inconveniente. Que son ya todas las camionetas familiares, un coche ya pequeño, obviamente. La única es la pick-up de doble cabina. Menos de cinco y medio ya se complica, ¿verdad? Sí, de cinco. Por lo general las dejan de cinco metros, pero realmente solamente cabe un vehículo pequeño. A veces ya las camionetas grandes no, o muy, muy justas y no queda prácticamente nada de circulación. Ni al frente ni atrás. Ok, ok, perfecto. Para contemplarlo, jóvenes. Ah, sí. El cinco y medio es la medida estándar óptima. Sí, exactamente. Ya si es un cliente ya particular, pues sí se le pregunta desde el vehículo que maneja para dejar la cochera preparada. Pero como son casas para venta, se deja una medida estándar para un público más en general. Excelente, arquitecta. Muy bien. Y manejamos el ingreso igual una puerta de parota. Excelente. ¿Es madera sólida, es triplay? Este sí es madera sólida. Son tablones. Igual está al centro con herrería. Siempre se le hace toda la armazón de herrería y ya se forra con tablón de una pulgada de grosor de parota. Excelente. Muy bien, ingresamos las escaleras. Recuperamos esta idea del muro que vimos en el otro proyecto, ¿verdad? Sí, así es. El cliente le gustó la cantera que se manejó en la construcción pasada y se le colocó en su casa. Ya solamente las arbotantes sí cambiaron. Son diferentes la proyección y el diseño. Excelente. Y se genera una pequeña doble altura aquí que le va a estar en amplitud. Sí, de hecho, como les comentaba, siempre los domos es el foco natural de la casa. Si se fijan, está muy iluminada. En el día prácticamente no se necesita ningún tipo de luz. Excelente. Y ya ingresamos, tenemos el espacio de sala comedor. Ya están comenzando a traer sus muebles, ya está ahí su refrigerador. Ya está ahí preparado. Recordemos que estas casas las haces para venta, ¿verdad? Sí, así es. Estas casas son para venta. Entonces, aquí ya, ¿en cuánto tiempo se construye la casa? ¿En cuánto tiempo ya el cliente puede estar trayendo sus refrigeradores? Estas casas tardo de 10 a 11 meses en tenerlas 100% terminadas. Esta me tarda un poquito más por detalles que se tuvieron que cambiar ya a gusto del cliente y detallitos que sobre la marcha íbamos cambiando. Porque sí voy muy de la mano. Esta casa se compró cuando estaba en obra gris. Entonces, en los acabados sí voy muy de la mano con el comprador para hacerla muy a su gusto. Entonces, fuimos a ver pisos, elegimos los baños, elegimos madera, la madera de la cocina. Igual ellos la eligieron, el granito. Entonces, fue un poquito más el tiempo que tardamos por esos detalles. Pero en lo general son de 10 a 11 meses en lo que se termina. Excelente. Muy bien. Entonces, estamos aquí en el espacio de sala comedor, ¿verdad? Así es. Y se aprovecha para dejar un jardín en la parte de atrás. ¿Cuánto mide ese jardín? Ese jardín mide 250 de fondo y de ancho 335. Ok, ok. Y este es un espejo de agua, ¿verdad? Así es, correcto. También con la misma cantera. Ajá, el mismo diseño de cantera. Muy bien. La cocina. ¿Qué materiales tenemos acá? Este es melamina. Melamina. Ajá. Pero tiene un texturizado, ¿verdad? Sí. Está bonito, como madera. Así es. Y aquí tenemos, este es granito. Ajá, es una barra desayunadora. Igual ahí se pueden colocar unos banquitos para que no se esté utilizando tanto el comedor. Y, este, aquí tenemos una alacena. Hay que aprovechar cada espacio que se tenga. Yo utilicé, dejé el baño un poco más pequeño para aprovechar el espacio y dejar una alacena de buen tamaño. Me diría como un 1.30 por un metro, ¿verdad? Mide 1.40. 1.40. Ajá, por 1.10. Ajá. Está bastante bien. Aquí, en la estrategia de diseño de la casa, haces un eje no central, ¿verdad? No divides a la mitad. Ah, sí, pero el muro lo cargo más hacia el lado de sala comedor para dejar un poco más amplio lo que es recámara, baño y cocina. Hago, pero el eje central no divido, no lo pongo a centro de muro, sino que el muro lo cargo del lado de la sala para dejar los 20 centímetros más del lado de la recámara. De la recámara. Entonces, ¿cuánto tenemos aquí de ancho en la pieza de sala comedor cocina? Aquí ya quitando el muro lateral tenemos 3.15. 3.15. 3.15 libres. Ajá. Ok. Entonces, tienes la escalera ahí, digo, la escalera también te permite dejar el comedor en la parte de abajo, ¿no? Ahí va la sala. La sala. Ajá. El comedor va de este lado. Y perfectamente tenemos el espacio para que estén los sillones, uno no pega debajo de la escalera. Entonces, tienes el espacio aquí todavía para poner tu mueble sin riesgo de algún golpe. Excelente. ¿Cuánto, cuánto mira aquí? Pues como 1.90. Aquí tenemos 1.95. Ajá. Ok. Libres. Entonces, una persona más alta sin problema no se pega. Excelente. Y en la parte de atrás, en esta dejé el servicio. Ah, el lavador está aquí abajo. Sí. Esta vez lo dejé aquí abajo. Digo, como saben, no me gusta repetir ningún tipo de proyecto. Siempre hago diferentes. Entonces, aquí opté por dejar el servicio en planta bala. Interesante. ¿Cuánto mide este espacio? Aquí sí tenemos un 80 fácil, ¿verdad? Aquí tenemos 2 metros. 2. Por los 3.25 que tenemos. Perfecto. Y bueno, lo tienes vinculado con la cocina, cosa que está bastante bien. El refri vaca. Ajá. Ok. Al final queda la cocina bastante grande. ¿Cuánto mide esto? Como un 3 por 3.40. Aquí tenemos 3.40 por 3.65. Ok. O sea, las cenas también las dejo más altas. Para que se aproveche más el espacio. Porque a veces dejan más espacio arriba que pues no se utiliza. Yo le doy 30 centímetros más, 20 centímetros más a la alacena. Para que se aproveche. Para que se aproveche. Queda bien. Ya nomás quizá tener siempre una escalerita pequeña. Sí. Y accedes a cosas que normalmente no estás buscando. Exactamente. Exactamente. Igual en el otro video me comentaron sobre los contactos. Lo tomé en cuenta. ¿Ah, sí? ¿Qué te dijeron? Sí. En la cocina en el Splash estaba el Splash negro y los contactos estaban en gris. Entonces, sí se veían. Y son detalles que igual yo no lo percibí y agradezco los comentarios. Aquí ya lo tomé en cuenta. Si se fijan, en toda la casa los tenemos en gris y en el Splash los cambié en blanco. Para que sí se pierdan un poco. Claro. Qué interesante, jóvenes. Fíjense, para todos los que son nuevos en el canal, las personas que están viendo este video que no están suscritas todavía, que les gusta ver videos de arquitectura. Aquí es una interacción orgánica muy real porque realmente pasan cosas a partir de un comentario. Sí, exacto. O sea, aprendemos muchísimo todos entre nosotros y hay una retroalimentación constante. Así es. Y me agrada que hagan comentarios de detalles que vean porque eso también a mí me ayuda. A mí me gusta ver también lo que a otras personas les gusta, lo que ven. Y tomo los consejos que me sirven para crecer. Digo, todo lo que me comentan les agradezco y lo que me ayuda para crecer es bienvenido. Esa es la actitud, ahorita. Sí, tenemos aquí un baño completo. Igual con su jabonera. Entonces, aquí tenemos el baño completo. Y fíjense, esta es una de las medidas mínimas, óptimas. ¿Cuánto mide? Aquí tenemos 1,60 por 1,70. 1,60 en este lado corto que estamos viendo de frente, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo divides este metro sesenta para la regadera y la taza? ¿Cuánto mide? La regadera la dejo de 90 por 80. Ajá. En las tazas siempre, en donde va dejo, 80 libres. 80 libres. Ajá, ya que los hombros es un promedio de 60 centímetros para que quede de cada lado todavía más espacio, que no se sienta tan reducido. Y aquí en donde va el lavamanos, en dejo, son 75. 75 para el mueble, pero dejas todavía un espacio, que este espacio es muy importante para todos cuando estemos diseñando estos baños cuadrados. Si tú no dejas esta separación lo suficientemente ancha, ¿verdad?, para que entre una escoba, entre una mano, para limpiar el costado del mueble, del mueble, se vuelve muy complicado. Así es. Igual también los muebles siempre los hago empotrados en muro para que sea fácil la limpieza en la parte baja, porque si tienen patitas o algo, pues también es complicado porque es un espacio reducido. De acuerdo. Y aquí tenemos ventilación por extracción mecánica. Excelente. Y aquí tenemos la de cámara de planta baja. Aquí también ya tenemos el comedor. Muy bien. ¿Qué medidas tiene esta recámara? Esta recámara tiene 4 por 3.35. 4 por 3.35. 4 ya incluyendo el clóset. Así es. Entonces libres nos quedan 3.40. Ok. Y pues perfectamente cabe la cama más grande. Que digo, si es de visitas o algo, dudo que pongan una cama aquí, de la matrimonial, que da espacio libre muy agradable. Excelente. Y no te preguntaba la altura. La altura es un poquito más de lo normal. Sí, la altura la dejo de 2.80. 2.80. Ajá. Está bastante bien. Sí. ¿Cuánto es lo menos que utilizas tú? Lo menos son 2.70. Ok. Pero ocupa ser nada más el tema de la escalera, que es un terreno pequeño o eso, que tenga que acomodar la escalera y tenga que bajarle un poquito por el tema de la escalera, es cuando sacrifico un poquito la altura. Pero no me agrada, porque la altura sí es muy importante en una casa en el tema de ventilación. Cuando hace calor, sí se nota bastante esos centímetros que uno muere. Sí, sí. Sí, realmente. Es que la ventilación, como va siempre el flujo de aire, eso sí hay que tenerlo bien estudiado, porque en las alturas sí se nota. De acuerdo. ¿Qué acabado utilizas en los muros? Aquí sí pusimos pasta y este acabado, un poquito más rústico, lo eligió el cliente, que es un cepillado que lleva la pasta. Excelente. O sea, tú le das opción yeso, pasta, cemento. Sí, así es. Es ya lo que el cliente decida. Y igual todas las recámaras están preparadas para aire acondicionado. Ahí está tapada las... Ah, por ahí están. Están tapadas, sí. Pero ya en el plano vienen marcadas y todo para cuando el cliente quiera instalar, que igual de todas formas, por lo general, me marcan para que les cotice o les diga quién les recomiende para la instalación y ya venimos y ser instalados. Excelente. ¿Y de piso qué utilizaste aquí en la casa? Aquí fue porcelanato de 60x60. Excelente. Creo que fue Daltail, si no me equivoco. Daltail. Saludos a Daltail. Aporten a la causa. Sí. Fíjate, siempre esto pasa, ¿no? Cuando son las escaleras de dos rampas, se generan esas separaciones que muchas veces en plano como que no las entendemos tanto. Pasamos a la segunda planta. Se ve bien la luz cuando impacta, ¿no? Con estos muros. Tienen una textura como muy suave, ¿no? No es pulida, pero sí está muy bien perfilada. Sí. Igual siempre es el mismo señor, el de la cantera que trabaja. Que me habías dicho la otra vez, el maestro. Sí, el maestro de la cantera. Porque siempre este diseño, cuando se lo mostré, me entendió, se lo dibujé así en una servilleta y entendió perfectamente lo que quería lograr. Entonces, de repente se me vienen ideas. En otra casa ya tengo otra idea para el muro, que también voy a poner una cantera galaza. Y le dibujé lo que quería, cómo quiero el diseño de cantera y me entiende. Qué importante es trabajar con gente que nos entienda, ¿verdad? Sí. Gente que no tengas que estar ahí, explique y tratando de casi, casi de justificar, ¿no? Las decisiones. Exactamente. Sí, no, y bueno, yo casi todo mi equipo nos entendemos bien, desde los maestros albañiles, todo, llego y vemos el plano, pero sí, estamos muy, muy bien acoplados. Excelente. Sí. Y aquí está la fuente de la luz natural. Arriba de las pérgolas, ¿cómo secciones el vidrio? Porque aquí arriba hay un vidrio templado, ¿verdad? Ajá, justo en donde está cada pérgola tiene un corte, el cristal. Ahí ya hacen la unión para que se pierda y no se vea cada pérgola tapa ese corte que tiene el cristal. Igual es el cristal sunlight para evitar que los reyes del sol pasen y dañen al interior de la casa. Ah, muy bien. ¿Y tiene ventilación? Sí, de este lado. Ah, ok, ok, ok. Todo de este lado tiene, tiene ventilación para, para que todo el aire, siempre el aire caliente va a tender a subir y como la parte más alta de la casa cuando sube por ahí este sale y entra aire nuevo. Como el viento predominante viene de este lado, ahí deje otra para que también sea mayor el flujo de aire. Ok, pero tiene mosquitero solamente. Ok, ok. Y aquí generamos un estar de TV. Muy amplio. Ajá, tenemos de fondo 3.40 y hasta aquí ya librando la circulación tenemos 3.35. Excelente. Este sí es un buen estar de TV, ¿no? Sí. Porque a veces quedan, tú sabes, ¿no? De 2.40 y dices tú, pues bueno, es un estar de TV, pero no es un estar de TV. No, exactamente. No, aquí sí queda de buen tamaño para una sala cómoda y también muy importante tener en cuenta la distancia del sillón a la televisión. Claro. No dañar la vista de las personas que van a vivir. Sí, entonces también eso dejé un poquito más de distancia de lo mínimo que marca para evitar un daño en la visión, que es muy importante. O sea, tú esta medida la decidiste, ¿verdad? No está alineado ninguno de estos dos muros abajo. No, llevamos puente. Ah, ok. A ver, vamos a ver cómo se resuelve. Sí, también eso, me fijo que muchos arquitectos sufren porque quieren respetar los muros en planta baja. O sea, no se, bueno, sí se puede, pero a veces no por dejar también buenos espacios en planta alta. No se limiten a eso. Si ponen en una balanza que el cliente viva buenos espacios y que pague un puente para que sostenga ese muro, hagan ese movimiento. No se limiten a nada más muro sobre muro. Siempre tomen en cuenta el diseño, que logren un buen diseño y ya en base a eso manden a hacer el cálculo con el ingeniero y si se necesita el puente para cargar esos muros, pienso que si lo ponen en una balanza y vale la pena, no se limiten en cerrarse a muro sobre muro. Excelente. Mi consejo que a mí me ha funcionado. Y es que realmente es un buen consejo también en el sentido de que muchas veces te quedan espacios muy apretados cuando uno respeta el eje, ¿verdad? ¿Abajo qué tenemos? Tenemos el muro de la recámara de la planta alta, ¿verdad? Aquí sí, aquí sí tenemos el muro que divide el baño de la recámara. El baño. Ajá, en donde no es ahí, ese muro, ¿no? Ahí sí lleva puente. Ok. Y pues ya todo esto también lleva puente. Sí, 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 porque no hay ningún muro abajo. Ah, exactamente. Abajo de todo esto. Ok. Entonces, mucho lo que hacen, este muro lo hubieran puesto acá para respetar el eje, pero las recámaras pequeñas ya es otra distribución y a veces se aferran a eso y se limitan a hacer un buen diseño. Y luego por eso no se venden las casas, ¿verdad? Exacto. Porque las recámaras están muy chiquitas. Muy pequeñas. Ajá. Mira, aquí pasamos, esta es la recámara secundaria. A ver, yo te sigo. Y sí, pues estas son buenas recámaras. Sí. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción dijimos que tiene la casa? Tiene 192 metros cuadrados. 192, ¿no? Y esta es una, esta recámara mide fácil, ¿de 4 por 4,50? Ah, 4,50 por 4,20. 4,20. ¿Sin clóset o con clóset? Ah, con clóset. Ah, 4,20 con clóset. Ajá. Menos clóset te queda 3,60. 3,60. Ok. Pues está muy bien. Y tiene su baño completo. También tenemos un balcón en esta parte. En el cual también pusimos el mismo diseño de cantera. Aquí no dejas escalón, lo dejas todo al mismo nivel. Pero porque dejaste acá un syspol, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Ah, la cantera que veíamos en las escaleras. Ajá. El mismo piso. Se está desarrollando mucho toda esta zona, ¿verdad? Sí, muy, muy rápido. Al final del video nos vas a decir el precio en cuánto se vendió la cáncer. Sí, claro que sí. Gracias. Con gusto. Y aquí tenemos una celosía, ¿verdad? Sí, así es. Es deck. Es PVC. Es PVC. Y se le da el terminado tipo madera. Entonces es muy, 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 muy duradera. Excelente. Y queda fijo, ¿verdad? Queda fijo. Ok. Aquí lo puse porque el sol tiende al atardecer de ese lado y sí daba algo incómodo y tendía a calentarse un poco la recámara. Ok. Al poner este se eliminó totalmente el problema, aún así pasa la iluminación. No me corto iluminación y se acabó el problema de que la recámara tendía a ser un poco caliente. Excelente. Y si quieres mucha vista, pues sales al balcón. Exacto. Ahora sí que tienes las opciones, no son limitantes. Así es. Y, bueno, su baño completo. Misma distribución cuadrada. Aquí nomás la regadera, aquí nomás la regadera ya es mucho más amplia, ¿verdad? Sí, así es. Ahí tenemos uno diez por un metro. Ahí están en la parte de arriba. Todos los azulejos, el porcelanato, todo es de la misma marca, Daltail. Ah, sí. La mayoría es Daltail. Excelente. ¿Qué tono, cómo le llamas a este tono de madera? Este tono se tuvo que mezclar dos. Fue un tabaco con un toque de caoba. Ok. Este, para darle el tono más oscuro y de caoba para que dé como un poco el reflejo, un poco como rojizo, pero muy, muy sutil. Este tono yo le hice cinco muestras al cliente para que eligiera el tono. Igual me fui con el carpintero, dije que mezclar esos tonos para dar a tonos diferentes también y ya se lo llevé y eligió este tono. Eligió este tono. Muy bien, muy bien. Entonces, tabaco y... Tabaco con un toque de caoba. De caoba. Ok, para las personas que gusten los tonos más oscuros. Sí. ¡Suscríbete al canal!